¡Suscríbete! 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 Los negros se enfadan amores, quien los tuviera lado de mí. Me pesa mucho mi ser divina, vivirán siempre lejos de mí. Música Y les da un poco armando, hay guatabuera. Abra los gramos, México, más felicitados de marcos, los tenidos, les salimos a reemplacernos esta noche. Vamos a irse a tratar de gente de Puebla, de gente de Guerrero, de Guadalajara, de la Ciudad de México. ¡Bienvenidos! ¡Vuelta a los ritmos! ¡Acochoí! ¡Apachura, mi amor! Música Por las tardes tan serenas, por las verdes tan buenas, me robaron hasta el corazón. Música Música El puente rojo le llamo yo. Música A su cariño es el amor. Música 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 He hecho pedazos por su traición Ahora duele un punto roto Alzada por el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando no me parecien Siempre cantan con amor Buenas, buenas Pero bien leccioneras Hay nada malos de vindas clásicos Me parece que aquí les gustan